Ya nos toca enlazarnos nuevamente, bueno vamos a estar por allí, más adelante con Barry Cartaya. Está llegando el avión, bueno yo nada más me quiero imaginar cómo estará la guaira de Arguín Pirela. Ya lo tenemos por acá, momento histórico para Venezuela. Arriba el avión, gracias a Conviasa, hay que destacarlo, que traen nuestros atletas esas medallas de Arguín Pirela. Julio Mayor y Keido Mar Vallenilla, acompañado también de los diplomas olímpicos. Claro, Yuri Pérez, Robeil Espeinado, Yusledy Figueroa, Antonio Díaz, que bueno han hecho todo lo posible para recibir por todos los altos del pueblo venezolano y llegar acá para recibir y celebrar junto al pueblo venezolano esta participación histórica Luis. Bien, nos vamos a enlazar en este momento con lo que corresponde a la llegada del avión de Conviasa, donde vienen nuestros atletas. Por allí nos apuntan que se encuentra Junior Cordero, de ahí Raúl también, en el aeropuerto Simón Bolívar. Cuando lo deseen, nos enlazamos con ellos. Desde el aeropuerto de Rampa 4 Internacional de Maiketía, en el estado de La Guaira, hoy esta bandera, la más hermosa del mundo, está ondeando. ¿Y de qué manera, de ahí Raúl? Vaya que nos sentimos orgullosos de ser venezolanos porque nuestra delegación, la que nos representó en Tokio 2020, pisa suelo venezolano. Además viene lleno de orgullo y viene a repotenciar esas ganas y ese orgullo de sentirnos venezolanos. Una delegación que acaba de conseguir un hito dentro del deporte venezolano. Cuatro medallas, incluyendo el récord del mundo, con medalla de oro para Yulimar Rojas. Tres medallas de plata, cinco diplomas olímpicos. La mejor actuación de nuestro país en unos Juegos Olímpicos. Y no podía ser de otra forma. El pueblo venezolano recibiendo a nuestra delegación. Y acá comenzamos con esta fiesta de Juegos Olímpicos. Fíjate que estamos nosotros, ondeando el tricolor nacional, ondeándole del Estado La Guaira, pero también ustedes desde cada uno de sus hogares, siguiendo esta transmisión para llenar de energía a esta delegación que merece el cariño, el amor, el respeto por haber enarbolado el tricolor nacional fuera de nuestras fronteras porque demostraron que somos los mejores del mundo y estamos en ese ranking. Dair, la emoción es tremenda. La fiesta que se tiene preparada, como no podía ser de otra forma, para recibir a nuestra delegación. Hoy arriban a nuestro país 22 de los 43 muchachos y muchachas que estuvieron representándonos en Tokio. 20-20. Las autoridades que acompañaron a nuestros atletas en Tokio también estarán arribando. Ya el avión que estuvo escoltado por unos Sukhoi de aire, un evento espectacular que pudimos vivir hace unos minutos. Además, como lo merece esta delegación de atletas. Fíjate que quizás viéndolo un poco desde cada persona que nos sintoniza, desde cada rincón del territorio nacional, se sienten y se suman a través de este paso y de esta actividad, esta emoción, esta alegría y como les decía, ese sentirnos orgullosos. Tú decías algo bien importante y tiene que ver con la representación de las mejores de nuestro país en unas olimpiadas y tiene que ver con la preparación y la formación de cada uno de sus atletas. Y que va más allá del atleta, de esa familia que también los acompaña en ese sueño olímpico. Por aquí hemos visto a varias representaciones de lo que ha sido esta generación de oro. Por allí vimos a Yeserick Pinto, vimos también a Stephanie Randes. Yeserick estuvo representándonos también en estos Juegos Olímpicos. Vino en la primera avanzada, esta es la segunda avanzada, quienes estuvieron en la clausura de los Juegos. Un par de medallistas estarán arribando hoy a nuestro país. Se trata de Caidomar Wallenilla y también de Julio Mayora, el orgullo de La Guaira, uno de La Vega. Uno de ellos en La Guaira, uno de La Vega, cierto. Porque además esas zonas también están de fiesta durante el día de hoy. Decirle, Junior, que acá se encuentran, bueno, autoridades familiares, que es todo el equipo multidisciplinario que ha trabajado también para acompañar a estos atletas, que lo ha hecho desde acá. Porque cuando ellos están haciendo esa representación es Venezuela. Además que le tocó en una representación donde no había público. Algo de lo más difícil. Eso también hay que destacarlo. Y aún así, enarbolaron el tricolor nacional y el himno de la República Bolivariana de Venezuela se escuchó en Tokio. Además, llega la delegación, un vuelo charter de confianza. Ayer deben de venir algo agotado. Al sap los muchachos salieron el día de ayer y están llegando. Ahí ven el avión con la bandera más hermosa del mundo, ondeando con sus ocho estrellas la bandera de la República Bolivariana de Venezuela. Bandera que también se está ondeando desde acá, desde el aeropuerto, en Rampa 4, Estado La Guaira, para recibir a nuestros atletas olímpicos, a esa buena representación de Venezuela en Tokio. Es así, Daír. Qué orgullo, qué emoción. 43 muchachos y muchachas de distintas partes de nuestro país. Todos con un bien común. Todos en búsqueda de dejar en lo más alto del podio a nuestro país. Y allí vemos entonces la llegada del Antonio José de Sucre, gran mariscal de Ayacucho, ese árbol de Combiaza, donde llega nuestra delegación. 22 de los 43 atletas están en ese avión y van a recibir todo el día de hoy el calor, el amor, el cariño del pueblo venezolano. Porque además los espera una caravana, un hermoso recorrido por nuestra zona, desde La Guaira hasta Caracas. También recordar que uno de los atletas es de acá, de esta zona, y desde acá también será recibido. De las banderas del tricolor nacional, acá en el aeropuerto, en el estado La Guaira. Y como decía Junior, allí visualizan esta aeronave de Combiaza, Airbus 340-300, que además trae a nuestros atletas que están saludando. Desde allí se ve el saludo a quienes están realizando ese recibimiento. Y es momento de ondear las banderas, que vean esas banderas. Arriba el tricolor nacional. Que levante esa bandera a quien se sienta orgulloso de ser venezolano. ¿Quién no lloró con la medalla de Yulimar Roja? ¿Quién no saltó con la de Julio Mayora, la primera de tantas? Y ahí está Queidomar, ese es Queidomar. ¿Quién está? Queidomar Vallenilla, saludando al pueblo venezolano con su medalla de plata. ¡Vuestra la de Yulimar! Allí lo vemos entonces, con su medalla de plata. ¡Qué alegría, qué emoción! Y todo el pueblo venezolano de júbilo. Los invitamos a todos a recibir. Y la bandera, el de La Guaira, Julio Mayora. ...el color nacional, así emocionante. Llevale a los dos chinos y que le ponga la misma frecuencia. Nuestra delegación, desde acá, desde la... ...ponga la misma frecuencia que yo me toco. ...estando este recibimiento del pueblo venezolano. Porque creo que todos, desde cada uno de sus hogares, estaban atentos al arribo a nuestro país de estos atletas. ...los muchachos, las muchachas, nuestra delegación, nuestro orgullo. ¡Qué emoción, definitivamente! Para quienes estamos de una u otra forma ligados al deporte, estos Juegos Olímpicos fueron sencillamente espectaculares. ¡Que levante la madera! ¿Quién se tranochó? ¿Quién pasó toda la noche en vela disfrutando? ¡Aló! Bueno, son para... ...que... ¡Vamos a salir enojos! ¡Ven! Bien, ahí podemos ver al pueblo venezolano recibiendo y llegando justamente la delegación venezolana. 23 de los 43 atletas que fueron a estos Juegos Olímpicos están arribando ya al país. Parte de los atletas, bueno, más destacados que están dentro de este avión. Julio Mayor, medalla de plata a Keido Mar Vallenilla, que ya lo veíamos en las imágenes, mostrando su medalla de plata al pueblo venezolano. Otros atletas importantes, Robeilis Peinado, Nayori Pérez, Jorley de Figueroa, y todos los atletas de esta delegación que ha sido histórica para el deporte nacional. Quizás la más pequeña desde los últimos 20 años, las últimas, desde la 30.996, no se veía una delegación tan pequeña, pero fue la de menor número la que pudo hacer la mejor representación para el pueblo venezolano. Más de 30 millones de venezolanos, un solo corazón, y nos vamos a enlazar nuevamente con Junior Cordero y nuestra compañera Dairral, quienes se encuentran recibiendo a nuestros muchachos, a nuestros guerreros, a nuestras heroínas, que regresan a suelo patrio. Adelante, muchachos. Una de las autoridades de este reconocimiento que por parte de este esfuerzo de dedicación que también forma parte de este compañero familiar en casa de la ciudad de Estorca. Sí. Continúa el momento histórico, Darwin Pirela. Más de uno, como lo mencionamos, nos tocó acostarnos bastante tarde para estar ligando, todos celebrando, todos ligando para nuestra delegación venezolana. Este es un momento histórico. Regresan nuestros guerreros. 43 atletas, Darwin. Fueron a representar a nuestro tricolor. Regresa gran parte de ellos con dos medallas, seis diplomas olímpicos, Darwin Pirela. Digo dos medallas porque vienen las de plata acá, de Julio Mayora y de Keido Marvalleri. Y está pendiente que regrese Daniel Ders, quien también obtuvo medalla de plata en el BMX Freestyle Disciplina, que terminó haciendo su debut en estos olímpicos de Tokio 2020. Y la reina del salto triple, Yuli Marroa, quien alcanzó medalla de oro. Bien, si usted se pregunta por qué no está Yuli Marroa, Daniel Ders, dentro de este avión, bueno, cada uno de estos atletas está cumpliendo ya con sus respectivos compromisos deportivos. Daniel Ders se encuentra en España, bueno, el día de ayer participaba en un abierto de Vigo donde conseguía el tercer lugar. En el caso de Yuli Marroa también ya se comienza a enfocar en lo que será su preparación de justo a de cara al París 2024. esta participación que estará haciendo en la Liga de Diamantes representando tanto a Venezuela como al Fútbol Club Barcelona, equipo con el que hace vida a nivel de atletismo, y que ha sido alto representante de la atleta venezolana, ya que ha sido allí donde ha entrenado de la mano de Iván Pedroso. Un dato histórico de Iván Pedroso en estos Juegos Olímpicos, Luis, se convertía en el primer entrenador en colocar dos de sus atletas en un podio olímpico, Ana Pereteiro y Ulimar Rojas. Bronce y oro, oro y bronce. Qué alegría para él como entrenador, para ese trabajo y también lo que representa en su currículo como entrenador y de dos grandes. Nada más que tener a Ulimar Rojas como una de sus principales figuras y reina del salto triple, Darwin, y para toda Venezuela y para todo el mundo es respeto donde él como entrenador pueda colocar y levantar su mano. Bien, seguimos revisando ese momento histórico. Hoy, a bajar de este avión son los mejores deportistas de Venezuela y no solamente de nuestro país, sino buena parte del mundo. Cuatro mejores deportistas se dijo mucho antes de esta competencia. Un país blanco, cuéntame que acuerda. Un país... ...de deportistas... ...se presentan pequeños problemas de audio, pero bueno, esto es parte de una intención de transmitirle al pueblo venezolano parte de lo que es este arribo de los atletas venezolanos. Ya por ahí se abría la puerta de este avión, se desplegaban las escaleras y podemos ver ondeando en tricolor patrio un pueblo venezolano que recibe por todo lo alto a sus atletas. Qué mejor fiesta que esta, Luis? Era una fecha histórica, Darwin, 10 de agosto del año 2021, regresan nuestros muchachos, comenzamos a ver el movimiento y algunas de las personalidades que acompañaron a nuestros guerreros, a nuestras heroínas a estar en Tokio Juegos Olímpicos. Darwin, más recordados de la historia hasta el momento son los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Tiene diferentes temas por los cuales lo hemos detallado en parte de nuestra cobertura a lo largo de lo que fueron los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Nuestros atletas viajaron con una intención. ¿Cuál era la misión, Darwin? Colocar el tricolor una vez más en lo más alto y lo han logrado y hoy regresan a Venezuela. Mira, decimos algo que es bastante interesante, ¿no? Cuando vemos a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, ¿no? Recibir a nuestros atletas. Yulimar Rojas no solo, Luis, se encargaba de convertirse en la primera campeona olímpica venezolana, récord mundial, al récord olímpico, sino que también se convertía en otro de los atletas venezolanos que repetía medalla en unos Juegos Olímpicos. Recordemos que, bueno, hacía medalla de plata en Río 2016, medalla de oro en Tokio 2020. ¿Qué otro atleta lo había hecho? Adriana Carmona en el taekwondo. 1992, Atenas 2004 en el taekwondo. Se pudo mantener cuando no era oficial dentro del programa olímpico Adriana Carmona hacer su participación. Posteriormente, en el año 2008, esa medalla de 1992 junto a la linda gobella, oro, en esas olimpiadas se convertían en oficiales en 2018 y entraron justamente en el conteo de Venezuela para con esta participación llegar a 21 medallas en Juegos Olímpicos para las delegaciones venezolanas que han participado en la historia de estos Juegos Olímpicos. Darwin de Venezuela sin duda alguna el trabajo, el sacrificio, lo que estos atletas viven. Por allí muchas personas en su momento criticaron a algunos de ellos. El llamado siempre fue a respaldar a nuestros muchachos. Ellos dejan Darwin de estar en cumpleaños, fechas importantes, momentos claves con su familia para poder representar no a un venezolano, a más de 30 millones de venezolanos colocar la bandera en lo más alto y ese trabajo, esa constancia, esa responsabilidad hoy en día nos permite colocar en el calendario 10 de agosto del año 2021 ese momento clave, momento histórico que nunca va a ser borrado de la memoria de los amantes del deporte y como le hemos dicho, Darwin, para ese entonces, si a algún venezolano no le gustaba el deporte con esta participación, tiene que seguir a nuestros muchachos, respaldarlos y levantar la bandera venezolana. Pirela. Hubo muchos, Luis, que querían manchar la participación de estos atletas y justamente, ¿cómo manchar una medalla de oro de una Yulimar Rojas? Decían que la medalla de oro de Yulimar Rojas no era sorpresa. Obvio, no hay una sorpresa para nadie. ¿Por qué? Porque esto ha sido parte del trabajo de este atleta. Claro. Quizás no tiene ese peso sorpresivo, ¿no?, de ser algo histórico, de que no son nada manitos y campanas, pero ¿qué pasa? Ya el pueblo venezolano, hoy Luis, se tiene que acostumbrar a este tipo de hazañas. ¿Por qué? Porque se ha hecho un trabajo dentro de las bases deportivas del país para cosechar lo que hoy vemos, medallas de oro en Juegos Bolivarianos, Suramericanos, Panamericanos, distintas pruebas mundiales y el resultado final de todo esto es esto que vemos a continuación, diplomas olímpicos, medallas olímpicas. Estos muchachos le colocan el techo bastante alto a esa generación de relevo inmediato. Esos muchachos de 15, 16 años de edad que tienen como meta convertirse en un atleta profesional, en estar en Juegos Olímpicos y tomar alguna de estas disciplinas. Bueno, tienen que ver, tienen que revisar la actuación de nuestros muchachos, que es clave Darwin, el acompañamiento que vienen teniendo nuestros atletas. No es solamente aplaudirlos cuando consiguen una medalla olímpica, no. El trabajo que viene haciendo el gobierno nacional bolivariano en el respaldo, atender las bases, lo ha indicado el presidente Nicolás Maduro Moro. La meta es París 2024 y este techo de Tokio 2020 sin duda alguna que nos hace soñar con una participación superior en París 2024 a esta que ya de por sí es histórica y será histórica Tokio 2020. Y es tanto el compromiso, Luis, de los atletas venezolanos de cara ya a los Juegos de París 2024 que atletas de la talla de Daniel Derz, que quizás ya está en los últimos años de su carrera, ya dice que se estará preparando para unos Juegos Olímpicos de París 2024. Y un dato bastante interesante de Daniel Derz, fue mentor del atleta en el caso femenino del BMX Freestyle de Suiza que logró la medalla de bronce justamente en la prueba y decía que llevaba un año justamente entrenando con Daniel Derz para su participación en los Juegos Olímpicos. ¿Qué sucede? Decía algo bastante interesante, que un año atrás no podía hacer la cantidad de trucos que le enseñaba el que hoy por hoy para el pueblo venezolano se llama La Máquina de Trucos y es parte de un trabajo que se ha hecho justamente. Daniel Derz se comprometió y hay que decirlo con total responsabilidad. Daniel Derz fue contactado por el Comité Olímpico de Estados Unidos para que representase a su nación y Daniel Derz le dijo que le interesaba más y que sabía que él le iba a dar una alegría al país participando con Venezuela en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 9 y 23 de la mañana continuamos viendo imágenes de lo que es el recibimiento, la llegada de nuestros guerreros, de esas muchachas que fueron a representar a Venezuela, más de 30 millones de venezolanos. A esta hora nos vamos a enlazar vía telefónica con nuestro compañero Barry Cartaya quien se encuentra recibiendo a nuestros muchachos. Adelante Barry te escuchamos. La alegría es indecritible, la piel de gallina y ahora vamos a comenzar con quienes hoy tienen lágrimas en los ojos junto a todo el país, los padres de nuestros subcampeones, Keito Mare, de la Vega de apenas 21 años cumplió su sueño, tenemos al padre, a la madre, hermanos, completamente emocionado, llorando por la gran hazaña de tu hijo, pero tus lágrimas también son acompañadas por todo un país porque es subcampeón. ¿Qué nos puede decir en este momento? Bueno, lo buscamos muy feliz, contento, alegre, me cae la felicidad por mi hijo, por mi familia, por el país, por este gran logro que dio mi hijo para Venezuela y dando una gran esperanza a todos los venezolanos. Ahí está el tricolor nacional, Julio Mayor, el que Domás Vallenilla, nuestro subcampeón olímpico, la generación de oro de Venezuela, hoy desembarca este avión de conviasa, luego de haber cumplido un sueño de la Guaira Mayor, apenas 24 años de edad y se ha convertido en subcampeón olímpico. Lo ha hecho todo, un ciclo olímpico perfecto y también apenas 21 años de edad para que ustedes vean la generación de oro que ya tiene un relevo, un relevo que ya se ha hecho un nombre en el mundo y hoy los familiares con lágrimas en los ojos, pero también todo un país que vivió la alegría, la algarabía, la emoción de poder conquistar una preestrea olímpica y hoy bajan y un avión conviasa, por cierto, una aerolínea censurada, bloqueada, perseguida, pero que ha surcado los cielos libres desde Tokio hasta la Guaira, desde Japón a Venezuela para atraer a nuestra delegación. Ellos son los mejores atletas de Venezuela y buena parte del mundo porque lograron un podio olímpico. Solamente Oriento, cinco países fueron capaces de obtener al menos una medalla de los más de 210 en competencia y uno de ellos fue Venezuela cuarto lugar de toda la región latinoamericana y hoy el país lo recibe con el estandarte nacional, ese mismo tricolor que los vio cubrirse de gloria, el mismo tricolor que elevaron a lo más alto, hoy arriban a su país como sus campeones olímpicos luego de grandes dificultades en medio de una pandemia, en medio de un esfuerzo tremendo para la inversión que ha hecho el gobierno bolivariano. Vamos a hablar con un par de el entrenador de Quedomar Vallenilla, hermano, una emoción tremenda y más, luego de tanto esfuerzo que este muchacho llegaría con apenas 21 años siendo su campeón olímpico. Muy buenas tardes, bueno, buenos días a todos, bueno, sumamente contento, motivado por el gran grupo de nuestro héroe, de la ventana de mesa, nada fácil, un sacrificio enorme de la familia, parte del equipo técnico de la federación, mi padre, como entrenador de su inicio hasta esta fecha, sumamente contento, algo indescribible que decirte, hermano, bueno, contento, aquí estamos con la mamá, la Carolina Sánchez, la mamá de Quedomar Vallenilla. La mamá que se hizo famosa porque dijo y llorando, decía, ese es mi oso, no logró, Quedomar, hoy Venezuela entera acompaña a tu llante y te acompaña, todas las madres de Venezuela identifican contigo porque Quedomar fue un verdadero ejemplo para el país. Feliz, agradecer, escondió, feliz, se escondió inmensamente, extrañándolo, son cuatro meses que no lo veo, pero todo trabajo tiene su triunfo y fueron más de cuatro años, cinco años que el preparamiento traído a una olimpiada y agradecida, gracias. Es la generación de oro que se abre paso y muchachos de la Vega se ha estigmatizado muchísimo a los barrios de Caracas que hay campeones, campeones olímpicos, la formación y el ejemplo que hoy le da Quedomar a la Vega y a la juventud venezolana. Que en todos esos barrios hay muchos que hay o más, hay muchos mayor y hay que seguir impulsándole el demorte. Muchísimas gracias, amigos, y amigos, es imposible no llorar, es imposible no conmoverse, es imposible no sentir una alegría y un orgullo tremendo porque estos muchachos lo representaron indistintamente su tinte político, indistintamente su tinte religioso, 43 gladiadores, héroes y heroínas demostraron que esta es la Venezuela de verdad, que esta es la Venezuela que no se rinde, que esta es la Venezuela que es capaz de superar todas las adversidades con tal de demostrar que somos libres, independientes y soberanos. Estos muchachos han demostrado cuando Venezuela está insulada en el mundo, cuando Venezuela está perseguida en el mundo, que somos el país de los libertadores, que así como hace 200 años en Carabobo derrotamos al imperio más genocida, más invasor que en la época existía, que era el español, estos muchachos se vacieron con los mejores atletas del mundo, nada más competir ya era un logro, pero no le bastó con eso, fueron parte de los mejores y hoy con lágrimas en los ojos todo el pueblo, todos los presentes nos reciben y al mismo tiempo los abrazan, es un momento de algarabía, es un momento inolvidable, es un momento que realmente evoca a esta Venezuela que no se va a rendir jamás indistintamente de todas las presiones de todos y cada uno de los aspectos negativos, hoy la familia de Mayora que lo abraza, pero como lo abraza la familia, lo abraza todo un país que ahí está cargando a su pequeña hija para darle una enorme demostración al pueblo venezolano de que estos atletas representan una generación de oro que deciden revolución nacida de la mano de Hugo Chávez y que realmente hoy demuestra que Venezuela está para grandes cosas, que es una potencia deportiva, ahí está sin lugar a duda uno de los mejores aspectos de los que hemos recibido todas las autoridades abrazan a nuestros muchachos y realmente lo que se vive es la tensión tremenda, bien importante lo que está hoy viviendo el pueblo venezolano, a través de todas las cargas con viajes, de hecho decirlo, porque este mismo avión es el que trae a los ciudadanos repasados, que se han vuelto a la patria y ha traído a la patria desde todo nada más y nada menos que a los deportistas venezolanos, esos mismos que hicieron sentir el gentilicio, el patriotismo, la algarabía, la idiosincrasia del ciudadano venezolano, es indescriptible todos y cada uno de los momentos que vivimos, recuerden la primera jornada que la gente dijo, bueno, estos muchachos fueron a pasear a Tokio, afortunadamente es una minoría, pero todos y cada uno de ellos de la medalla de Mayora se conectaron, el pueblo venezolano conoció a sus héroes anónimos, porque Mayora tiene ya más de 10 años en la alta competencia y ahora logra consumar su gran sueño, eran héroes anónimos y se han convertido en unos héroes inolvidables porque hoy labran la mejor de todas las participaciones olímpicas y se dice rápido, pero han sido 19 Juegos Olímpicos desde el hombre en 1948 y nunca antes se habían ganado cuatro medallas, nuestros deportistas de la Cuarta República con mucho esfuerzo, un esfuerzo que era individual, un esfuerzo que era netamente desde el esfuerzo personal y desde las selecciones y ahora mismo están coronando en tiempos de revolución la mejor de todas las participaciones y tenemos que sentirnos orgullosos porque llega esta participación justamente en el momento más difícil del país cuando hemos recibido 450 medidas por coercitiva, cuando nuestros ingresos han disminuido un 99%, pero así tripas corazón como ha hecho el gobierno bolivariano para atender la población en materia social también lo ha hecho en materia deportiva, con un por ciento nada más de los ingresos que recibíamos en el año 2013 hemos coronado la mejor actuación y estos muchachos le dieron la vuelta al mundo para prepararse con gran esfuerzo, a muchos de ellos le llegaron la visa, a muchos de ellos no lo dejaron entrar en los hoteles, a muchos de ellos lo hicieron dormir en aeropuertos porque no tenían la autorización para ingresar a esos países porque simplemente eran venezolanos, porque se ha extimatizado al venezolano con una persecución política que es inhumana, pero ellos su venganza fue simplemente coronar la mejor de todas las actuaciones y vaya que el pueblo venezolano se siente orgulloso porque el deporte nos une, porque el deporte es de júbilo, porque el deporte hoy tiene a 30 millones de venezolanos emocionados, realmente total emoción lo que se vive directamente en Rampa 4 y no solamente aquí, esto llega a cada rincón de nuestra hermosa Venezuela porque estos 43 deportistas demostraron que somos una potencia deportiva que estamos en la élite mundial y aquellos que por supuesto quieren censurar o policizar el deporte que están chocando con un muro de dignidad, de moral, de patriotismo, de jóvenes que han crecido en tiempos de revolución Robbeno y Peinado apenas 23 años ya tiene dos Juegos Olímpicos que dio Marbe de Niña apenas 21 años y ya es subcampeón olímpico Julio Mayor lo ha ganado todo en el ciclo olímpico bolivariano, suramericano, centroamericano, panamericano y ahora se corona subcampeón olímpico estamos hablando de una delegación venezolana que sin lugar a duda ha mostrado el mejor desempeño de toda nuestra historia y se dice fácil pero aquellos que conocen el deporte saben que unos Juegos Olímpicos reúnen lo mejor de todos y cada uno de los países fueron 205 naciones escuchen bien 205 naciones y solamente 93 ganaron al menos una medalla y solamente 85 ganaron medallas de oro y allí estuvo Venezuela entre los 65 venezolanos que ganaron al menos una precia dorada es decir que hicieron sonar el himno nacional y el himno nacional que sonó fue el gloria al bravo pueblo gracias a Yurimar Rojas y con ella lloró todo un país pero también estuvimos cerca porque fueron tres medallas de plata que fácilmente pudieron haberse convertido en medallas de oro vamos a escuchar a este himno que retumbó en Tokio y que hoy retumba en rampa 4 con el mismo orgullo bien momento histórico la llegada de nuestra generación de oro que bonito nombre Darwin Pirella cuando en su momento el comandante Hugo Chávez bautizó a nuestros atletas como la generación dorada la generación de oro hoy en día podemos revisarlo como una realidad algunos de estos presenters como una vez ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! Bien, vamos a escuchar a nuestro compañero Barry Cartaya Muchísimas gracias, es la emoción es la algarabida de todos y cada uno de las iniciativas, vamos a aprovechar mientras los atletas bailan de conversar con Eduardo A. Samacho presidente del Comité Olímpico Venezolano Profesor, usted tiene muchísimo tiempo en el olimpismo, ha visto de todo pero nunca hayamos ganado cuatro medallas de oro y se gana en un momento muy difícil cuando el país atraviesa una pandemia como todo el mundo pero también una situación económica muy complicada que no pase alejada de los deportistas ¿Qué se siente como un hombre del olimpismo, del deporte, ver a estos muchachos celebrar sus cuatro medallas? Era indescribible la alegría que sentimos una delegación pequeña pero muy compenetrada con mucha unión, son juegos atípicos por completo no podíamos salir de los sitios de concentración sin público, sin embargo la calidad de esos juegos fue increíble primero que todo debemos agradecer al pueblo de Tokio fueron unos juegos excepcionales y nuestros atletas bueno, ya ustedes lo conocen son unos guerreros un récord mundial de Yunimar creo que es la deportista más sobresaliente de los Juegos Olímpicos esa medalla vale mucho reconocimiento del Juegos Olímpico Internacional de todos los fondos una extraordinaria actuación estamos muy contentos hoy celebrando con ellos agradeciéndoles todos ustedes por esta atención el lugar que se quedó Venezuela realmente es privilegiado si se siente orgulloso de ser venezolano reconoce que hemos pasado tiempos en los cuales se han sido los peores de Venezuela se han tergimentado y eso es porque se fueron allá profesor y demostraron que esta es la Venezuela que no se rinde que esta es la Venezuela que una empresa como que no su madre apenas 21 años logró una medalla de plata al igual que los 24 años de Julio Mayora es decir que se mostró lo mejor de esta Venezuela usted que estuvo allá ¿cómo se sintió eso? realmente los competidores que ellos tuvieron fueron competidores bueno que también rompieron sus bancas olímpicas pero la actuación de Venezuela es realmente sobresaliente la FIFA venezolana el carácter el judo venezolano el atletismo venezolano todos los atletas hicieron un extraordinario esfuerzo por hacerles un mejor competente tuvimos un ciclista que tuvo prácticamente 190 kilómetros funcionando la competencia y al final bueno perdieron ¿qué? ¿ah? ¿y a los familiares están aquí? ¿cuál es lo que le iban a saludar? si entran nos van a agarrar la pelota ya y me van a tocar los asuntos 21 años 23 años los ganadores de medallas y los ganadores de diplomas yo solamente soñamos con París y nos ya vemos los ángeles de 2018 consolidados ¿cómo trabajarlo? para que se sienta mejor el ciclo Eduardo Álvarez Camacho y ahora de todos los días van a subirse a un autobús con la barra de color con los robos y esta paravana va a derrocar y va directamente en la calle a San Cuatro hasta San Luis y hoy vuelve a su barrio hoy vuelve a su doctor humilde que lo vio crecer que lo vio nacer que lo vio en esas canchas jugando metras jugando conmigo hoy ha llegado directamente a lo más alto del podio para decirle al mundo entero que Venezuela es digna que Venezuela es soberana pero lo más importante que en Venezuela nacen auténticos guerreros estos muchachos haciendo el símil de lo que ocurrido el 24 de junio de 1821 dieron una verdadera batalla la de Carabobo que no duró 45 minutos que duró 3 semanas pero donde se enfrentaron a lo mejor a la crema innata del deporte y allí batiéndose de tú a tú ganaron los deportistas venezolanos tenemos que sentirnos orgullosos porque estos muchachos estuvieron en situaciones adversas la pandemia en Latinoamérica no afectó al igual que en Europa que en Asia que en otros países de África fue una situación desigual y aún así los deportistas venezolanos cumpliendo un protocolo estricto de entrenamiento cumpliendo los seguimientos realmente que he pautado por los especialistas del deporte hay que hablar de la revolución deportiva y es importante mencionar a los deportistas cubanos porque de nuestros atletas 4 medallistas 3 de ellos vienen de las unidades educativas de talento deportivo ¿qué es una unidad educativa de talento deportivo? un liceo deportivo la mitad del día haces deporte y la otra mitad está directamente relacionado con los estudios bueno así crecieron Yulimar Rojas captada en Anzuategui así creció Julio Mayor en La Guaira y así creció Queidomar Ballerilla estudiando en liceo de educación formativa desde el punto de vista deportivo allí estuvo la revolución con barrio adentro deportivo captando masificando el deporte era imposible en el pasado pensar que los deportistas venezolanos iban a tener la posibilidad de ganar una medalla en halterofilia porque es un deporte dominado por Asia y lo vimos Queidomar pierde con un catarí y Julio Mayor pierde con un chino y perder es simplemente un eufemismo porque lo que hicieron fue un triunfo auténtico verdadero realmente una emoción indescriptible vamos a tratar de comenzar con Julio en vivo directo para el venezolano en 3 de julio y vamos a decir noticias para las palabras que le dices al pueblo venezolano bueno al pueblo venezolano le mando muchísima fuerza en la que lo hicimos de lo mejor y bueno estuvieron ahí pendiente de mí en la competencia y de verdad que la sacamos al estadio la sacamos al estadio y yo mediante cambié la medalla de plata por una hora y ahora te ubicó una medalla de plata de ahí saliste con un suelo y regresaste tu campeón bueno salí de un barrio donde vengo yo creo que fue fue lo mejor dar todo por el todo y al barrio y al pueblo venezolano en los altos muchísimas gracias a nuestro subcampeón olímpico nada más y nada menos el junio mayor vamos a hablar con esta hija que es uno de los responsables presidente de la federación venezolana de halterofilia porque hace bastante tiempo que el deporte de las pesas está sonando en Venezuela y hoy se le dan errores anónimos esta hija tú y yo lo sabemos porque venimos de este mundo y hemos realmente conocido los deportistas desde muy pequeños pero la gente no conocía quién era un submayor la gente no sabía quién era un pedumato ayerilla y hoy no solamente lo conoce Venezuela sino que lo conoce el mundo ¿qué se hizo con estos muchachos para que si solo 24 y 21 años hoy sean buena parte de la élite global? sí, bueno, gracias de verdad por la oportunidad creo que fue un trabajo bien porque fue un trabajo bien constante durante cuatro años digamos así a pesar de todos los sacrificios creo que hay que darle una gran cuota a todo este equipo desde nuestro presidente de la república que ha hecho un gran esfuerzo para que nuestros atletas se mantengan día a día entrenando trabajando a pesar de todas las situaciones que estamos atrevesando como país hoy estamos demostrando esto todos son unos muchachos bien humildes que se han mantenido entrenando aquí en Venezuela en el velódromo como Teo Capriles y hoy estamos dando este orgullo este logro al país a nuestra patria de verdad que es muy contento Barry no sabes cuánto emoción siento este recibimiento este pueblo que de verdad se lo merece ahorita vamos a hablar en la calavana nos vemos un ratico pero vamos a hablar con nuestra sirena Yeserit Pinto la natación venezolana ha dado grandes glorias Yeserit te tocó llevar esta bandera cumpliste tu sueño bastante tiempo en la alta competencia y se ve reflejado en tiempos de pandemia cuéntanos qué significó nadar en nombre de Venezuela te dimos guiñir un ojo allí convertir en realidad uno de tus grandes sueños cuéntale a Venezuela qué se siente llevar ese tricolor nacional bueno la verdad es que eso es algo mágico o sea no hay no hay palabras para describirlo ese guiño del ojo fue sencillamente como un símbolo de cómo no voy a disfrutarlo así no haya salido las cosas como quería no había manera de no estar feliz ese es el escenario más grande y más espectacular con los mejores atletas del mundo no había manera de no disfrutarlo así no tuviera los resultados que queríamos de verdad que fue un ambiente súper mágico una competencia increíble que no perdí ni un segundo en disfrutarme de esa experiencia aquellos atletas que ganan una medalla o un diploma pasan en la inmortalidad pero quienes sabemos el deporte olímpico sabemos que estar allí ya es un premio Yeseri que haber nadado con las mejores en tu categoría te convierte en una verdadera ganadora ¿cómo se refleja esto para todo un país? porque 30 millones de venezolanos estuvieron batallando y braseando contigo en esa piscina sí bueno la verdad es que estoy muy agradecida porque recibí muchísimo apoyo muchísimos mensajes de amor de cariño de motivación que de verdad me llenaron demasiado como tú dices los que ganaron una medalla y un diploma quedan en la inmortalidad pero el que es un abejo olímpico es siempre olímpico también así que mi nombre también estará escrito en la historia de Venezuela Yeseri pasaste tres ciclos para poder clasificar París 2024 queda solamente tres años la natación normalmente no es un deporte muy longevo porque tienen que entrenar muchísimo dos veces al día y normalmente ya con 25 años se retiran porque quieren hacer su vida ¿qué va a pasar con Yeseri? Mira por ahorita yo creo que vivir lo que está pasando ahorita estoy disfrutando muchísimo del recibimiento a todos mis compañeros y bueno a nosotros también disfrutar y el año que viene obviamente seguir entrenando porque uno como atleta siempre quiere mantenerse en el mundo deportivo y ya veremos qué pasa de aquí a tres años la mayor de la suerte Yeseri muchísimas gracias de parte de todo el pueblo venezolano y ella es Yeseri Pinto que quedó auténticamente inmortalizada como una de las mejores nadadoras de Latinoamérica en sus pruebas del 50 metros libres y el 100 metros ciertamente no ganó una medalla pero ganó el cariño de todo un país vamos a tratar de comunicarnos también con varios deportistas esto es una algarabía esto es una fiesta mira esto es atleta nos contaba ahorita la mamá de Queidomar tenía cuatro meses sin verlo por ello yo le decía igual que la mamá de Julio Mayora las madres de Venezuela se reflejan en ella porque todos levantamos y no hay un mayor orgullo que el que siente una madre y eso todos los seres humanos lo sentimos porque sin lugar a dudas el cariño más sincero más hermoso es el de una madre y por qué hacemos este comentario porque Venezuela es la madre de estos deportistas y ellos así lo reflejan porque los parió porque los crió porque los vio formarse ante grandes dificultades y hoy esta Venezuela como madre los acobija como madre los recibe y les dice bienvenidos a casa dieron lo mejor de sí son parte de la historia están inmortalizados como los mejores atletas que han pasado por unos Juegos Olímpicos y guardamos la diferencia ciertamente porque han sido más de 80 años de olimpismo en Venezuela desde 1948 pero que esta actividad se haya reflejado justamente en un momento de tantas dificultades se refleja el orgullo el placer y al mismo tiempo la gallardía de los deportistas venezolanos que no se rinden estos atletas son un digno ejemplo como Venezuela el pueblo que no se rinde el pueblo de las dificultades realmente están bien pero bien orgullosos de lo que ha ocurrido vamos a intentar conversar también con nuestra compañera Robely Peinado quien ganó un diploma olímpico Rubi ¿cómo está? bienvenida mira toda Venezuela saltó contigo te acompañaron tú decías que era impresionante el apoyo en las redes sociales cuéntanos esa emoción llegar a Venezuela y ser recibida de esta manera bueno yo voy a decir algo espero que nadie se moleste pero yo tengo los mejores seguidores del mundo lograron colapsar mis redes sociales mensajes de ánimo mensajes de apoyo mensajes de estamos contigo somos campeones y me encanta porque yo siempre les hago saber que todos mis logros son de ellos y ellos ya se lo están creyendo y también se están uniendo a todo mi recorrido así que muchas gracias esto no termina aquí seguimos este ciclo es muy corto y vamos a trabajar muy duro para conseguir un mejor puesto en París Rogailia algo bien interesante tú apenas tienes 23 años y ya tienes dos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro lamentablemente no pudiste competir con solo 18 años porque te lesionaste y ahora lograste un diploma olímpico eso da que la tercera va a la vencida será que París va a ser la consagración ¿qué tienes que hacer para llegarlo? bueno yo dije algo yo estaba tratando de competir en los Juegos Olímpicos y no se me daba pero después yo me di cuenta que la tercera no es la vencida en realidad a la segunda ya pude ser finalista olímpica y pude ser diploma entonces yo siento que esta carrera es muy corta y que he logrado muchas cosas y que en París seguramente este va los puestos van a ser mejores Robaili comenzó en la gimnasia rítmica en la gimnasia artística y ganó todo y luego le dijeron mira las mediciones la ciencia aplicada al deporte gracias a lo que es la aplicación de los métodos cubanos en Venezuela te fuiste al Santo Conpertiga ¿qué le dices a esas muchachas que hoy te ven y dicen wow yo quiero saltar como Robaili peinado ¿cómo masificar este deporte? mira yo les digo que no se rindan que esto no es tan difícil como parece y que en realidad sientes como que estás volando así que por favor acérquense hagan deporte y también es bonito porque no solamente es el deporte como tal sino que todas las experiencias que vamos obteniendo los viajes los compañeros de otros países de verdad que esto es un mundo maravilloso y los invito a todos los venezolanos jóvenes que quieren hacer algún deporte o algo que se acerquen a cualquiera de las instalaciones que van a ser bien recibidos por nosotros muchísimas gracias Rubia el abrazo el cariño y el amor de todo un país Robaili peinado gracias Venezuela gracias de verdad estoy muy agradecida con todos ustedes muchísimas gracias Robaili con lágrimas en los ojos es la alegría realmente vamos a tratar de comenzar ahora con Aymara Espinoza quien obtuvo una decorosa participación repetite la hazaña Aymara de Barlovento para el mundo demostrando demostrando que el pueblo mirandino tiene fuerza que el pueblo venezolano tiene fuerza Aymara ganó en el lanzamiento de bala el impulso de bala su cupo olímpico a Tokio 2020 y también lo habías hecho en los Juegos de Río de Janeiro repetir la experiencia Aymara que se siente haber estado en ese estadio olímpico representando a toda Venezuela wow emocionante satisfactorio y para mi estas olimpiadas significaron un poquito más por toda la controversia ocurrida para clasificar pero bueno me siento contenta feliz de haber representado dignamente a mi país de dejarlo todo en ese en ese círculo para lanzar impulsar esta bala lo más lejos posible y poderle traerle una medalla a Venezuela pero lamentablemente no se dieron los resultados pero me siento muy feliz muy contenta de haber competido y representado dignamente a mi país y de haber competido con los mejores del mundo eso para mi significa mucho y de verdad me alegra y me complace de haber representado a mi tricolor allá en Japón algo bien importante y así como lo dijimos ahorita con Queidomar también tuvimos la oportunidad de hablar con Julio que vienen de barrio que vienen del pueblo que vienen de la vega bueno tú vienes de Barlovento Barlovento se ha estigmatizado también muchísimo como zona violenta como gente que bueno que no tiene futuro pero realmente es lo contrario porque ustedes demostraron que allí está la auténtica Venezuela la de verdad la que no duerme la que sueña la que lucha ¿qué representa eso? irte para Barlovento y decir señores aquí nació una dos veces olímpica así es bueno lamentablemente tenemos la fama pero no es así Barlovento es una zona de gente gente trigueña gente de color negra y son son gente que son por naturaleza fuertes y tenemos esa 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 genética de deportista ¿no? de 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 campeones y bueno Barlovento tiene muchísimo muchísima muchísima gente buena para el deporte y no solamente todas esas cosas malas que dicen y bueno aquí está el vivo ejemplo Aymar Espinosa salió de allá de un pueblito de Barlovento y muy contenta de de representar a mi Barlovento querido amo a Barlovento y aquí estoy representando a Barlovento por todo el mundo muchísimas gracias Aymar el abrazo y el amor de toda Venezuela muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a ustedes por el apoyo de verdad desde aquí que llegó hasta Japón y por sus bendiciones lo sentimos y la seguimos sintiendo con este recibimiento tan bonito muchísimas gracias Aymar vamos a seguir hablando con nuestros deportistas el que cerró la competencia y bueno te codiaste con los mejores del mundo Oscar Arisa una larga carrera corta edad apenas 22 años para Oscar y al mismo tiempo codiándose con los asiáticos los chinos que arropan toda la competencia se estuvo en la plataforma de 10 metros y contigo saltó todo un país que sentiste cuando estabas arriba en esa altura en esa plataforma y saber que en tus hombros iban 30 millones de venezolanos no bueno primero que nada fue un unos nervios muy grandes que uno puede uno siente pues todo Venezuela encima de uno los ojos y al mismo tiempo muy orgulloso de mi mismo porque llegar ahí no es fácil la verdad pude lograrlo y estar rodeado con los mejores para mi es un entusiasmo estar contra los mejores porque yo también me me identifico con los mejores porque sé que puedo estar en la final casi que lo he encontrado y bueno nada seguir adelante como joven que se siente porque normalmente uno cumple el sueño olímpico teniendo 25 años 30 años inclusive en un deporte como los saltos ornamentales que también son dominados por muy jóvenes que vinimos a China apenas 14 años coronarse campeona y aparte con un salto perfecto pero que se siente para un joven como tú representar a Venezuela un país que en el mundo quieren censurar un país que en el mundo quieren decir que bueno que aquí solamente cosas negativas pero 43 guerreros incluyéndote a ti demostraron que aquí es una tierra de campeones de libertadores de gente que no se rinde ¿cómo lo expresas tú? no bueno primero que nada yo lo expreso con esta palabra primero que nada luchar disciplina a seguir adelante para mí me siento para mí me siento de nuevamente orgulloso por estar a mis 21 años de carrera de deporte de mi edad que llevo 15 años practicando esta carrera de estar en la plataforma perteneciendo a un gran país de Venezuela para mí esto es un sentimiento especial que uno puede sentir y estar con los mejores es un sentimiento único la verdad y esto me sigue dando como energía de poder seguir adelante y yo sé que para Francia voy a dar todo por el todo para poder estar mejores ahí y estar a Venezuela contigo porque ya no eres un héroe anónimo eres un héroe auténtico así mismo entonces nada pues de verdad que gracias por todo y que me sigan apoyando porque sé que le voy a echar más ganas más adelante muchísimas gracias Oscar Arisa 21 años de edad y apenas está en la cúspide muchísimas gracias ahora vamos a comenzar con Rosa Rosita que es tres veces olímpica Londres 2012 Río de Janeiro 2016 y ahora en Tokio 2020 Rosa Rodríguez nuestra campeona Panamericana múltiple medallista internacional y bueno de Venezuela para el mundo Rosita no se pudo un diploma no se pudo avanzar la final pero vaya que en ese martillo estaba toda la fuerza de un país indetenible ese grito que te vimos pegar era el grito de libertad de toda Venezuela ¿cómo te sentiste? bueno primeramente feliz y contenta agradecerle a Dios por darme esta oportunidad de representar a Venezuela por tercera vez consecutiva y bueno me siento bastante feliz contenta aunque a la vez me siento un poco triste ya que una semana antes de llegar a los juegos tuve una lesión en espalda y bueno fueron circunstancias que no me permitieron obtener mejores resultados pero me siento súper contento y feliz por ese gran apoyo y esa buena vibra que toda Venezuela estuvo siempre enviando a todos los atletas que estuvimos allá en Tokio Rosa has tenido la experiencia con atletas medallistas porque en Londres vino Rubén Limado con una medalla de oro en en eneiro tres medallas y ahora llegas con cuatro medallas ¿qué se siente ser parte de la historia y cuando la gente revise los números decir Rosa Rodríguez bueno lanzamiento de martillo una venezolana acodiándose con las mejores con las asiáticas con las europeas bueno de verdad me siento súper contenta el nivel en cuanto al deporte ha estado mejorando bastante yo creo que aparte de que fue una de las mejores de las mejores olimpiadas que ha tenido Venezuela en su historia bueno de verdad es algo súper súper emocionante estar con gente que luchó hasta el final por una medallita Rosa sigue para París acaba la carrera de Rosa bueno hasta el momento París lo veo un poco lejos pero creo que para el siguiente año el campeonato del mundo en Oregon si estamos en pie de poco muchísimas gracias Rosita el amor y el cariño de toda Venezuela gracias gracias saludos a toda Venezuela Rosa Rodríguez lanzamiento de martillo ese deporte es dominado por asiáticos y ahí estuvo una venezolana que fue Rosa Rodríguez vamos a conversar también con los atletas que compitieron directamente en las disciplinas deportivas de conjunto no tuvimos la mejor figuración pero estuvimos en la élite nada más clasificar unos Juegos Olímpicos es meritorio estar allí significa ser parte de lo mejor de la creminata de la actualidad como venezolano luego de esa participación en Tokio 2020 que decirle a nuestro pueblo bueno primero que nada agradecerle al pueblo venezolano por el apoyo por estar ahí dándonos un aire un aliento en cada partido creo que es satisfactorio estar en los Juegos Olímpicos ya de que ya muchos años atrás no nos haya clasificado bueno aquí estamos haciendo presencia en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 es importante decirle al país porque uno puede pensar bueno pero no ganamos ni un partido no estuvimos en las medallas pero es que ahí estaban los mejores equipos del mundo y lo que hay que verlo al revés no hay que decir es que bueno pero es que no ganamos ni un partido pero estuvimos entre los mejores del mundo y lo que viene es el camino ahora labrado para ustedes ¿qué significó llevar el nombre del tricolor y que en esas banderas que estaban en el pabellón estuviese el tricolor? bueno tener la bandera de nuestro país los colores demasiado grande este orgullo de permanecer y pertenecer a un país creo que la verdad nos llena de orgullo a todos los atletas de estar presente como te lo dije en los Juegos Olímpicos es muy grande muchísimas gracias hermano muchísimas gracias el saludo y el abrazo de toda Venezuela y ahora vamos a hablar con una campeona yo la vi ganadora yo la vi ganadora lamentablemente en el boceo los jueces no te favorecieron vamos a conversar Primal Cardoso que realmente ha estado presente en estos Juegos Olímpicos donde Venezuela obtuvo la mejor figuración primero que nada hablar de tu combate yo te vi ganadora ¿cómo lo viste tú? pues también me vi ganadora ya que también fue un combate cerrado el primero asalto lo vi para mí claramente el segundo si estaba ahí pues se lo dieron a ella y el tercero estaba ahí indeciso pero pues creo que los mejores golpes los pegué fui yo con más contundencia y nada para mí no fue el mejor resultado que ellos pudieron dar pero nada seguir trabajando duro para lograr esa medalla en París 2024 vamos a seguir trabajando duro esta es una experiencia más para mí y pues quiero decirle a toda Venezuela que voy a seguir trabajando duro para lograr el resultado que no logre en Tokio 2020 pues vendrá una nueva Iris Marcaldoso para París 2024 cuando se revisa la historia uno ve Carla Magliocco la primera boxeadora porque el boxeo se abrió femenino en Londres 2012 y estuvo Carla Magliocco y ahora está Iris Mal Cardoso en la historia como la segunda venezolana los combates era Venezuela entera era Venezuela esa Venezuela que no se rinde tú lo viste así como lo vio toda Venezuela porque este pueblo lo han querido pisotear a este pueblo le han metido de todo lamentablemente negativo pero ustedes están allí en la flor de esa gran generación de oro ¿cómo viste ese combate desde el punto de vista del país de representar los colores de Venezuela? pues la verdad muy feliz de que toda Venezuela esté con nosotros ya que ellos también participaron como participé yo pues estoy muy contenta con mi participación y con toda Venezuela que siempre está apoyándonos en cada combate en cada competencia que vamos pues quiero decirle a toda Venezuela que los quiero y que bueno vamos a seguir trabajando duro para lograr esa medalla en París 2024 Iris Mari y Venezuela te ama Venezuela te quiere a ti también muchísimas gracias gracias a ustedes también y también amo mucho a Venezuela Iris Mar Cardoso nuestra campeona del boxeo lamentablemente no pudo en el combate muchísimas gracias Iris Mar vamos a hablar ahora con la madre de Julio Mayora que allí se ve reflejada todas las madres del país contigo todas las madres de Venezuela estaban luchando ese día estaban animando a Julio Mayora como madre no hay nada más hermoso yo decía ahorita que Venezuela es la madre de estos atletas y que nos sentimos orgullosos yo vine a esperar los brazos y dice bienvenido mis hijos son ustedes los campeones cómo se siente que tu hijo haya sido subcampeón olímpico bueno me siento muy orgullosa de mi hijo siempre ha estado orgullosa de él porque ha sido un niño demasiado este con los deportes bueno él juega todo él juega fútbol él juega de todo de todo de todo poquito y me siento demasiado orgullosa de él demasiado ahora bien viéndolo desde el punto de vista de país que Venezuela haya obtenido la mejor figuración y que tu hijo ahora ya no sea un héroe anónimo porque si era un héroe pero ahora es un héroe para toda Venezuela bueno imagínese yo me siento demasiado anegada de que mi hijo bueno todo el mundo lo tome en cuenta bueno ese muchacho es demasiado grande demasiado y estoy demasiado emocionada viéndole a Dios desde las 3 de la mañana que mi hijo llegara que mi hijo llegara y bueno no dormí no dormí pendiente de mi hijo mira Venezuela quiere darte un abrazo yo te lo doy en nombre de Venezuela porque realmente como madre creaste a un subcampeón olímpico que lo tenemos aquí 20 julio julio ahorita conversamos íbamos corriendo íbamos con tu niña cargada eres un héroe anónimo julio hemos seguido tu carrera 15 años jugando futbolito en el barrio en el barrio santo de virgen y de pronto te conviertes en subcampeón olímpico en una disciplina deportiva que es dominada por los asiáticos que es dominada inclusive en el área de nosotros por Estados Unidos pero nadie pudo con julio mayora que se siente haber llegado a Venezuela con una medalla de plata bueno primero que nada pues lo doy las gracias a Dios dame la oportunidad otra vez de regresar a mi país de verdad que extrañaba mucho esta calor la guayda con el apoyo de mi familia que estuvieron ahí pendiente de mi en cada competencia siempre ellos orgullosos de su hijo y bueno agradecido también con la FBLP el ministerio el comité olímpico venezolano que estuvieron ahí constantemente de mi esfuerzo de mi esfuerzo y Dios mediante cambiaremos esta medalla de plata por una de oro en el nombre de Dios en París 2024 apenas 24 años julio pero lo has ganado todo quien no conoce a julio bueno julio ganó en competencias menores medalla de bronce julio viene de ganar ahora mismo medalla de oro en los bolivarianos medalla de oro en los sudamericanos medalla de oro en los centroamericanos medalla de oro en los paramericanos lo habia ganado todo era imposible que no subieras al podio como lograste concentrar ese esfuerzo en una competencia en la cual se vio lo mejor de Venezuela se vio como florece como esta Venezuela levanta cualquier obstáculo bueno este de verdad que yo he tenido un ciclo perfecto mi primera medalla de oro siempre yo he dicho y le he dicho a mi entrenador siempre me gusta ganar la medalla de oro de primero siempre luego cuando lo montamos en autobús me gusta montarme de primero porque siempre me ha gustado siempre me ha gustado y de verdad que en el nombre de Dios creo que podemos cambiar esta medalla de plata por una de oro teniendo el apoyo de toda esa gente del pueblo de Venezuela que están atentos que están atentos pendiente de mí de todo el sacrificio que yo he hecho Julio conozco a Julio y permítame el comentario personal en 2019 el 30 de diciembre yo fui al IND tenía que hacer una diligencia y de repente escucho que en las pesas hay movimiento y entro yo conozco a Julio hace bastante tiempo ya seis que a su entrenador y de repente y Osvaldo Tobar su entrenador y de repente entro y está Julio un 30 de diciembre del 2019 entrenando este hombre subiéndose 200 kilos al hombro y levantándolo ese fue un esfuerzo que la gente no ve porque la gente vio nada más la competencia pero detrás de esa competencia hay un hombre que no se detuvo que es como este país que nadie lo doblega que nadie lo arrodilla háblanos de ese sacrificio de ese esfuerzo antes de llegar a Tokio Bueno, sí, de verdad que hay muchas personas que no ven el sacrificio de uno de verdad es un poco digamos complicado dejar a su familia en Venezuela dar todo por el todo para el pueblo de Venezuela dejarlo en lo más alto del podio siempre lo he dicho con mi sacrificio siempre dando la alegría al pueblo de Venezuela y bueno de verdad que recuerdo ese 30 ese 30 de diciembre pues de verdad que he esforzado he esforzado entrenar un diciembre pero bueno aquí están los resultados aquí están los glorios valió la pena Mira Julio valió la pena también la dedicatoria porque lamentablemente desataste el odio de muchos venezolanos pero es un poquitico nada más porque dicen muchos y son muchos en las redes pero el pueblo venezolano 30 millones de venezolanos y eso te lo digo yo y te lo aseguro aman a Julio Mayora quieren se ven identificados contigo cuéntale al país lo que significó esa medalla lo que significó después esos ataques que fueron muy pocos que hicieron muy pero son un porcentaje minoritario en las redes sociales bueno de verdad que hay mucha persona que no entiende la ideología de cada quien de verdad que siempre lo he dicho y los muchachos cuando yo entrené cuando yo llegué a la selección de Venezuela ellos decían que Chávez aportó al deporte y de verdad que siempre lo he dicho y bueno cada quien tiene su ideología y bueno no tengo palabras hay que respetarle esta medalla para todo un país no es nada más para los que piensan que son chavistas y los que quieren votar por Chávez lo que quieren este modelo esta medalla de plata es para toda Venezuela Julio ahorita hablamos en la caravana seguro seguro que sí Keidomar Vallenilla de la vega para el mundo de la vega de las brisas de la cota 905 para Tokio Keidomar 21 años nada más nosotros no conocemos porque viene del deporte escolar viene creciendo Keidomar antes de llegar a Tokio ganó 9 medallas de oro eso no se dijo en ningún lado porque quieren censurar la verdad de Venezuela y el esfuerzo 9 medallas de oro suramericana para americanas y un hombre mundial este hombre de 21 años Keidomar llega con apenas 21 años a la élite nadie es más fuerte que tú solamente el catarí porque el catarí es un extraterrestre está como Yulimar está fuera de ranking pero vamos por él hay que esforzar si vamos para allá por favor de Dios Keidomar uno de los momentos más alegres que se vivió a pesar de que no te lo dieron válido fue ese esfuerzo tremendo y ese grito que diste desde el alma que fue como mira somos libres aquí estamos nosotros y estamos para las que sea ¿qué se sintió esa competencia? bueno hermano que te digo yo estaba cumpliendo un sueño para mí de algo que soñé desde pequeño ese grito fue de euforia de felicidad un sentimiento que no solo me acompañaba a mí sino que llevaba el peso de más de 30 millones de venezolanos y de verdad ese día sentí que todo el mundo estaba apoyándome y le doy gracias por eso gracias a Venezuela esta medalla es tanto usted como mía 21 añitos París 2024 Los Ángeles 2028 estamos hablando de una carrera que apenas comienza pero también ya eres ejemplo para muchos que vienen detrás de ti ¿cómo motivarlos? ¿cómo hacer que la alterofilia hoy sea potencia? bueno a todos esos jóvenes que les digo que esfuércense los sueños si se cumplen solo tienen que tratar de que su esfuerzo sea tan grande como su sueño y lo van a lograr ese es mi ejemplo y ese es mi mejor consejo ¿qué mensaje le das para finalizar a esos jóvenes a esas madres que vivieron que Idomar es el hijo de todos a esa Venezuela que hoy te ve y que eres un héroe anónimo porque esas nueve medallas que estábamos hablando y las medallas que ganaron en el pasado nadie las reflejó pero ahora todo el mundo conoce quién es Queidomar Vallenilla ¿qué mensaje le da a esa Venezuela que hoy te ama? bueno de verdad que muchas gracias Venezuela lleven a su chamo a hacer deporte es lo mejor que orientenlos a que los sueños si se cumplen solo motívenlos a esforzarse que de verdad pueden lograr todo lo que se proponen y yo soy un ejemplo muchas gracias vamos por el Cataría ahora así mismo es mi hermano ahorita hablamos en la caravana porque nos vamos directamente para Caracas y hablando de Caracas otra caraqueña Yus Lady Figueroa Yus Lady que bueno abrazarte te doy un abrazo en nombre de toda Venezuela Yus Lady y con lágrimas en los ojos te dijo muchísimas gracias esta muchacha fue sexta a nivel olímpico a nivel mundial Yus Lady sé tu esfuerzo sé el sacrificio sé lo que hiciste para poder llegar a Tokio 2020 pero ahora díselo al país que sepan que para llegar a Tokio tuvieron que sacrificar muchísimo y estar dentro de los mejores y tú no solamente clasificaste fuiste séptima con un diploma olímpico Sí bueno primero que nada gracias a todos por el apoyo y pues sí habíamos trabajado bastante se había hecho un trabajo duro y arduo todos los días se logró la clasificación sin embargo no estábamos contentos con eso queríamos hacer un buen papel porque para eso habíamos trabajado los muchachos lograron cumplir su cometido dos medallas mi compañera Nargiur y yo tuvimos unas pequeñas lesiones que no nos permitieron llegar al 100 sin embargo intentamos darlo todo trabajamos de manera dejando el corazón en la plataforma para poder darle esa alegría a ustedes y bueno lo pudimos lograr cualquiera se equivoca con Yuslady 58 kilos pero levanta 100 es decir duplica la fuerza de Yuslady Yuslady todo un país ahora sabe quién es Yuslady Figueroa sabe quién es Queidomar eso es un gran peso para la halterofilia es un gran peso para el levantamiento de esta disciplina ¿cómo hacer ahora para masificarla? para que haya millones de Yuslady millones de Queidomar seguir trabajando con el relevo de verdad que tenemos muy buenos muchachos que están trabajando bastante incluso ahorita para los Juegos de Cali se lograron clasificar creo que fueron 10 y sabemos el potencial que tienen ellos tienen que seguir trabajando con ellos sabemos que son buenos atletas y que pueden obtener muy buenos resultados a largo plazo te abrazo mi amor en nombre de todo un país muchísimas gracias Venezuela te ama Venezuela te quiere igual nosotros también los amamos mucho gracias por todo Yuslady Figueroa y como hablamos con Yuslady hay que hablar con Narjuri Narjuri Pérez Narjuri era la más experimentada de este grupo cumpliste un sueño olímpico no habías ido no habías tenido la oportunidad una categoría nueva se abre la chance representas un país y llegas en una séptima posición meritoria para ganar un diploma olímpico recibir ese diploma en nombre de toda Venezuela ¿qué se siente? Bueno para mí una alegría ya que me sentía comprometida con mi país con mi pueblo ya que en las olimpiadas pasadas no pude terminar mi participación en los Juegos Olímpicos y en esta le puse corazón y se logró un diploma olímpico que es muy muy honorable para nosotros Narjuri ahora bien pasaste de ser una desconocida ya la gente ya sabe que es Narjuri ya la gente sabe que es la halterofilia ¿qué mensaje le dan a esas jóvenes que quizás dicen no a mí no me gusta el deporte nada más que muestran acá el ballet o la natación pero las pesas también son para mujeres y las pesas ahí ustedes son unas auténticas heroínas ¿cómo motivar a que siga creciendo? bueno a todas las atletas que el levantamiento de peces es un deporte muy bonito que nos llena de mucha alegría y satisfacciones ya que con ella podemos lograr muchos sueños de representar tanto nuestro estado como el país en diferentes eventos y también grandemente como es en los Juegos Olímpicos es un orgullo de verdad sueñen en grande que los sueños si se cumplen cinco meses fuera del país porque cuando estos muchachos se fueron trajo un sueño una preparación llega cinco meses después y que te reciba todo un país ¿qué se siente? porque te fuiste anónima se fueron ustedes en un vuelo entrenando afuera en campamentos y de repente llega y todo un país está viendo hoy esta transmisión y ha visto como aterrizó con Biasa con el tricolor nacional y con un orgullo ¿qué mensaje darle a esa gente que hoy dice quién es Nayuri Pérez quiénes son nuestros heroínas y aparte se identifican con ellos? bueno de verdad muy agradecida para nosotros es un honor nos llena de mucha satisfacción no nos cabe en el pecho el orgullo y la emoción de este recibimiento de verdad mil gracias mil gracias a todos Nayuri Pérez un abrazo de parte de todo el pueblo venezolano seguramente usted que está en casa quiere abrazarlo no tiene la posibilidad Andrés vamos a tratar de conversar con Andrés nuestro atleta de karate Andrés vamos a conversar con él rozó el diploma Andrés Madera uno de los karatekas venezolanos que se esforzó al máximo y aparte el karate no había sido el programa olímpico lamentablemente le había sido esquiva la posibilidad y tres grandes deportistas pasarán a la historia como los primeros que nos representaron y uno de ellos fue Andrés Madera ¿qué significa eso para el karate? que es muy masificado en Venezuela pero al mismo tiempo para todo un país que el karate haya tenido 120 competidores nada más y que tres hayan sido venezolanos mira una felicidad única un sueño cumplido como lo dices tú una participación pienso que única para el deporte para el karate venezolano lamentablemente nos hicimos el podio una falta de concentración una pérdida de concentración unas peleas pero contento contento con el resultado de Claudimar con Antonio Díaz con la leyenda hemos recibido mensajes de todas partes del mundo de que el karate venezolano estuvo bien para estos Juegos Olímpicos y eso nos deja satisfechos nos deja completos y nos deja con más ganas de trabajar con más ganas de trabajar para los próximos eventos del siglo Olímpico lamentablemente no tendremos Juegos Olímpicos pero tendremos Juegos Panamericanos Juegos Centroamericanos que estaremos tratando de subir a ese podio pero a buscar la media de oro para Venezuela finalmente que se siente tener estas tres letras acá ese tricolor nacional y decir soy un atleta olímpico es mi vida era mi sueño y se está cumpliendo ahora solo toca disfrutarlo y vivirlo con la familia y con Venezuela entera Andrés muchísimas gracias Andrés Madera karateka venezolano que junto a Antonio Díaz y junto a Claudimar hicieron historia hablemos del voleibol hablemos de una disciplina deportiva que le ha dado grandes glorias al país Beijing 2008 masculino femenino Tokio 2020 el masculino clasificó lamentablemente no se pudo un mejor resultado pero estar allá es meritorio de estar en la élite que se siente este recibimiento y que el pueblo los abrace oye de verdad super impresionado con este recibimiento primera vez de los 18 años que tengo de carrera como deportista un recibimiento así grande por toda Venezuela por todos ustedes que se prestaron para este recibimiento y super orgulloso de que aunque estuviéramos muy lejos en Japón supimos que todo el pueblo venezolano estaba pendiente de nosotros lastimosamente en los personales el equipo de voleibol no tuvo el mejor resultado pero solo con estar ahí estar con los 12 mejores equipos del mundo es una experiencia muy grande para nosotros y cuando se hable de Tokio 2020 y se revisen fueron 43 atletas habrán 12 voleibolistas habrá la selección venezolana que se siente eso ya virando el futuro porque quizás en París superemos Dios quiera todo dice que sí pero tú pasaste a ser parte de la historia así es de verdad impresionado quizás actualmente no estamos seguros de la historia que estamos haciendo pero quizás cuando pase el tiempo vamos a ver que este grupo estos 43 atletas que fueron ahorita a Tokio es un grupo histórico primero porque se hizo los primeros juegos con pandemia que no fue fácil y estar ahí es un gran orgullo y una victoria para todos nosotros muchísimas gracias mi hermano el abrazo y la felicitación de toda Venezuela bueno así cierra pero esto apenas comienza este es el punto de partida de una caravana hay que sentirse orgulloso de ser venezolano y hoy con lágrimas en los ojos y sin vergüenza algunos decimos estos son auténticos héroes y heroínas porque compitieron en pandemia una pandemia que ha asolado al mundo pero también compitieron en un país que ha perdido el 99% de sus recursos que tenía 57 mil millones en 2013 y el año pasado apenas 477 pero eso se multiplicaron se hizo un milagro para apoyar a cada atleta a cada selección para que hoy estos deportistas hayan mostrado la verdad de Venezuela esa Venezuela que malponen en el mundo que está bajo una guerra económica pero también multiforme una guerra mediática incesante bueno ahí están 43 deportistas que demostraron que esto es una Venezuela de verdad esto es una Venezuela que no se rinde y en un año bicentenario así como en 1821 fuimos referencia hoy en 2021 somos referencia mundial deportiva estos atletas son como nuestro pueblo como usted que independientemente de las grandes dificultades no se rinde no sea Milana que sigue soñando el sueño no solamente es Tokio 2020 el sueño es París 2024 Los Ángeles 2028 porque este es el relevo de la generación de oro esa que formó Hugo Chávez y que hoy tiene deportistas de 21 años de 24 años de 25 años que ya están en la élite global que nacieron en revolución y que han labrado un camino exitoso vamos a sentirnos orgullosos y vamos a acompañar porque hoy Venezuela hace historia hoy Venezuela se siente orgullosa de tener una camada de héroes y heroína y detrás de ellos millones más porque esta es la Venezuela que ha cambiado para siempre vamos a regresar los estudios venezolanos de televisión y en cualquier instante volvemos porque vamos a emprender hacia Santo Duvige un viaje en una caravana donde nació Julio Mayor ahí no está esperando el barrio entero para abrazarse con su subcampeón olímpico bien, la alegría y gracias a nuestro compañero Barry Cartaya bueno, con esta cobertura especial a lo que es el recibimiento de nuestra generación de oro qué importante Darwin lo que hoy se vive esta fecha histórica para toda Venezuela fueron 43 atletas que se montaron en ese avión para estar presente en Tokio con un sueño con una visión una meta y bueno, ahora mira esto lo que apreciamos acá atrás es parte de la caravana que estará bueno dirigiéndose desde el aeropuerto de Maiketí hasta acá hasta Caracas bueno, donde estarán todos los atletas que arribaron al país medallistas olímpicos diplomas olímpicos todos olímpicos para vivir bueno, este sueño de acompañar a estos atletas que dejaron muy en alto el tricolor nacional así que bueno y está nacional Darwin qué bonito mire nuestro tricolor bueno, las personalidades y principalmente la alegría del atleta Darwin porque bien lo citaba el ministro Mero y Maldonado son los protagonistas yo te mencionaba se montaron en ese avión con un sueño con una ilusión para muchos por primera vez de ser presente en Juegos Olímpicos para otros repetían y buscaban la gloria ejemplo Yulimar Rojas ya medallista en Río 2016 y bueno terminó llevándose la medalla de oro y el resto de los muchachos quienes no pudieron conseguir la medalla y no conseguir diploma gracias muchachos porque gracias a ustedes hoy tenemos esta fecha histórica para más de 30 millones de venezolanos y lo estamos disfrutando Darwin ya tenemos bueno dos horas acá y esto pica y se extiende porque estamos acompañando a nuestros muchachos Hoy es un día histórico y nosotros históricos acá acompañando a esta delegación venezolana lo cierto es que parte de lo que mencionaba nuestro compañero Barri Cartaglia es algo muy importante ¿no? de destacar esa generación de oro formada por el presidente Hugo Chávez en su momento y parte de esa generación viene de la mano de Yulimar Rojas que dentro de los Juegos Olímpicos hacía y destacaba algo bastante importante cuando conversaba con otro campeón olímpico en el año 2012 como lo es Rubén Limardo ¿qué decía Yulimar Rojas? que esa medalla de Rubén Limardo la motivó a ser deportista a practicar deportes y por qué no algún día participar dentro de unos Juegos Olímpicos y de campeón a otro campeón ¿cuáles fueron las palabras? que lo primero que había que mantener era la humildad la paciencia y la concentración para lograr lo que Yulimar Rojas logró y era quedar con esa medalla de oro convertirse en la primera mujer venezolana campeón olímpica y más allá de esto bueno romper ese récord olímpico romper ese récord mundial y dejar en alto el tricolor nacional pero hay un detalle también que hay que destacar Luis Yulimar Rojas y esto hay que decirlo es la primera atleta de todos los inscritos por el FC Barcelona en lograr una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos y tiene ese toque y sello venezolano veamos también acompañando al ministro del deporte Mervyn Maldonado Juan Carlos Amarante presidente del IND José Alejandro Terán bueno candidato a la gobernación del estado de La Guaira diferentes personalidades con nuestros muchachos Darwin qué bonito es saber que cuando ellos llegaron a Tokio muchos llegaban con la ilusión otros llegaban a competir pero cuando empezaron a coincidir atletas en la Villa Olímpica y veíamos a un Djokovic por ejemplo que muchos atletas querían una foto con él qué sabroso y qué orgullo nos da Darwin cuando muchos de esos atletas esperaban a Yulimar Rojas y empezaron a colocar en sus redes sociales la foto con Yulimar con Antonio Díaz con una Robeylis peinado eso habla del crecimiento de la evolución y del trabajo que nuestro país ha venido teniendo en los últimos años y bien lo mencionó en su momento el presidente Hugo Chávez líder de la revolución bolivariana en marcar y nombrar a la generación dorada bueno hoy en día es una realidad hoy en día podemos marcar en ese calendario olímpico como la mejor participación de Venezuela quedará para hoy y quedará para siempre Tokio 2020 y un acompañamiento que se hace tanto desde previo a los Juegos Olímpicos durante los Juegos Olímpicos ¿por qué? porque allí veníamos al mismo ministro del Poder Popular para la Juventud y el Deporte Pedro Infante acompañando a todos y cada uno de los atletas sabemos que bueno diariamente eran tres, cuatro competencias hasta el día final bueno cerró este calendario de competencias de Antonio Díaz con ese diploma olímpico pero que veíamos ese acompañamiento a cada uno de esos atletas se le transmitía